Francisca Ulloa Romero, conocida por todos como Panchita, cumple 100 años de vida y a su casa llegan los amigos para felicitarla. Es ella una de las bisnietas de Mariana Grajales, la madre de la patria. Nieta de Domingo y nieta de Mariana, de la madre de todos los cubanos. Su abuela, quien se fue a la Manigua, le contó de los sufrimientos de los maceos grajales en la guerra. Mi abuelo le escondía las cartas en el alero de la casa a mi abuela. Cuando un día mi abuela descubre las cartas y ya le habían matado seis hermanos. Yo creo que por eso mi abuela tenía ese mutismo. Uno que te maten, ahora entregarse de seis juntos. Hoy había que tener un corazón para resistirlo. Esta mujer centenaria nació en Honduras y muy pequeña sus padres la trajeron a Cuba, donde estudió taquigrafía e inglés. Fue costurera y durante 25 años secretaria de la Escuela de Ballet del Vedado. Yo nunca hice hablar de mi familia ni nada. A mí nadie sabía que yo era ni nieta de Mariana, nadie, porque yo no lo decía. Heredera de una familia heroica, la centenaria Panchita hace muchos años en Santiago de Cuba coincidió con Raúl y de aquel encuentro lo recuerda todo. Que Raúl allí me lo presentaron y me dijo, maceo, usted es maceo. Digo, bueno, eso dice. Digo, bueno, me dice, las maceo tienen que resistir, resistir y resistir. Eso me dijo Raúl Castón. Y Panchita mucho ha resistido. A los 50 años se enviudó y sola mucho hizo para ver a sus dos hijas convertidas en profesionales. Una centenaria patriota a quien le corre por sus venas, sangre de una de las familias más gloriosas de nuestra historia. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.